La noche, con su manto de silencio y quietud, se convierte en el escenario perfecto para detenernos y reflexionar sobre nuestra vida, nuestras luchas y, sobre todo, nuestra fe. Muchas veces, cuando todo se calma a nuestro alrededor, es cuando los miedos y las dudas se hacen más fuertes. En estos momentos de vulnerabilidad, nos enfrentamos a preguntas difíciles. ¿Realmente confío en Dios? ¿Tengo la fe suficiente para creer en lo imposible? Es natural que en la quietud de la noche, nuestra fe sea puesta a prueba. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29, se nos presenta la historia de un hombre desesperado que se encontraba en un punto crucial de su vida. Su hijo estaba poseído por un espíritu maligno y había pasado años viendo cómo éste maltrataba y oprimía a su hijo. Su desesperación lo llevó a buscar ayuda, primero de los discípulos de Jesús, quienes no pudieron liberarlo, y luego de Jesús mismo. Cuando finalmente se encontró ante Jesús, expresó su anhelo con una súplica conmovedora. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Este hombre no era muy diferente a nosotros. Sabía que Jesús tenía el poder para salvar a su hijo, pero también cargaba con la duda que surge del sufrimiento prolongado y de las respuestas que no llegan cuando más se necesitan. Había fe en su corazón, pero esa fe estaba mezclada con dudas, preguntas e incertidumbre. ¿Cuántas veces nosotros también hemos estado en esa misma posición entre la fe y la incredulidad? Queremos confiar plenamente en Dios, pero las circunstancias que enfrentamos parecen demasiado grandes, demasiado complicadas o simplemente insuperables. Jesús, con una compasión que va más allá de nuestras debilidades humanas, no condenó al hombre por sus dudas. En lugar de eso, le ofreció una afirmación poderosa. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esta frase de Jesús no era solo una promesa sobre lo que Él podía hacer, sino también un desafío para el hombre y para todos nosotros. Jesús nos invita a confiar en su poder, no porque nuestras circunstancias sean fáciles, sino precisamente porque son difíciles. Nos invita a creer no solo en lo que Él puede hacer, sino en quién es Él, el Dios de lo imposible. Lo más hermoso de este pasaje es que Jesús no exigió una fe perfecta. No le pidió al hombre que ocultara sus dudas o que fingiera una confianza absoluta. Al contrario, el hombre fue honesto con Jesús. Este acto de sinceridad abrió la puerta para el milagro. Jesús expulsó el espíritu maligno y liberó al Hijo. Esta historia nos enseña que no se trata de tener una fe perfecta o inquebrantable. Se trata de venir a Dios tal como somos, con nuestras dudas y todo, y confiar en que Él puede hacer lo que nosotros no podemos. A menudo confundimos la fe con el positivismo. Pensamos que tener fe es simplemente repetir palabras de ánimo o esperar que todo salga bien porque lo deseamos. Sin embargo, la verdadera fe no se basa en frase vacía ni en nuestros propios esfuerzos, sino en la convicción de que Dios tiene el control. Incluso cuando no vemos el camino claro, la fe genuina nos lleva a soltar el control, a confiar en Dios con nuestras vidas y nuestras circunstancias, sabiendo que su poder trasciende lo que podemos ver o entender. El padre del muchacho en la historia de Marcos no solo pidió por la sanación de su hijo, sino también por su propia transformación. Ayuda a mi incredulidad. Es una oración que todos nosotros podemos hacer cuando sentimos que nuestra fe es pequeña. A Dios no le molesta nuestra debilidad. Al contrario, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Jesús nos muestra que podemos traer nuestras dudas y miedos a él y en su presencia nuestra fe es fortalecida. En esta noche, al reflexionar sobre nuestras propias vidas, es posible que algunos de nosotros nos sintamos como ese padre, atrapados entre la fe y la duda. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que no hay respuesta. Quizás enfrentas una situación que parece insuperable y las dudas se han apoderado de tu corazón. Si ese es tu caso, te animo a que sigas el ejemplo de este hombre en el Evangelio. No necesitas tener una fe perfecta para ver el poder de Dios en tu vida. Solo necesitas ser sincero y llevar tus luchas a Jesús. La fe no se trata de no tener dudas, sino de seguir creyendo a pesar de ellas. Dios no espera que tengamos todo resuelto, pero sí espera que confiemos en Él, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. En este momento de la noche, mientras el silencio te rodea, puedes entregarle a Dios esas áreas de tu vida donde la fe se ha debilitado. Pídele que te ayude a creer, aun cuando la duda esté presente. Porque el Dios que sanó al Hijo de este hombre es el mismo Dios que obra en nuestras vidas hoy. Él sigue teniendo el poder para hacerlo imposible y aunque no siempre comprendemos sus tiempos o sus maneras, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. Así que en esta noche quiero invitarte a decir con fe, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. No importa cuán pequeña sientas que es tu fe, lo importante es en quién la has depositado. Cuando confiamos en Dios, incluso nuestras pequeñas semillas de fe pueden producir grandes milagros. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, en esta noche me acerco a Ti con un corazón humilde, reconociendo que en muchos momentos he luchado con la incredulidad. A veces, cuando las circunstancias son difíciles o las respuestas no llegan, mi fe se debilita y las dudas toman control de mis pensamientos. Pero hoy, Señor, vengo a pedirte que me ayudes a vencer la incredulidad, que fortalezca mi fe en Ti y me enseñes a confiar plenamente en Tus promesas. Sé, Señor, que no siempre es fácil caminar por fe, especialmente cuando lo que veo con mis ojos parece contrario a lo que Tú has prometido. Pero te pido que aún en esos momentos de incertidumbre me des la gracia de aceptar cuando me falta fe y me recuerdes que siempre puedo acudir a Ti para pedir más. Que no haya vergüenza en reconocer mis debilidades, sino que en ellas pueda encontrar Tu fortaleza porque Tu poder se perfecciona en mis limitaciones. Padre, te pido que obres en las áreas de mi vida donde la duda ha echado raíces. Arranca de mí cualquier incredulidad que me impida ver Tu obra. Aumenta mi fe, Señor, para que como el Padre en el Evangelio pueda ser honesto contigo y clamar Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sé que no me juzgas por mis dudas, sino que me invitas a acercarme más a Ti, a depositar mi confianza en Tu amor incondicional y en Tu plan perfecto. Señor, ayúdame a recordar que mi fe no está en mis propias fuerzas, sino en Tu poder. Dame la capacidad de descansar en Tu soberanía, sabiendo que aunque no siempre entienda lo que está pasando, Tú sigues siendo fiel y siempre estás obrando para mi bien. Enséñame a aceptar cuando mi fe flaquea, no como una derrota, sino como una oportunidad para que Tú me fortalezcas y me guíes a una confianza más profunda en Ti. Quiero confiar en Ti con todo mi corazón. Señor, quiero aprender a dejar mis preocupaciones a Tus pies, sabiendo que Tú cuidas de mí. Ayúdame a vivir con la certeza de que aunque mi fe sea pequeña, cuando está puesta en Ti, tiene el poder de mover montañas. Aumenta mi fe, Señor, para que en cada desafío, en cada prueba, pueda verte a Ti obrando de maneras que van más allá de lo que puedo comprender. Gracias, Señor, porque Tú no me abandonas en mis momentos de duda. Gracias porque eres paciente y compasivo y siempre estás dispuesto a ayudarme a creer más en Ti. Hoy te pido que renueves mi fe, que me enseñes a confiar más profundamente en Tus promesas y a caminar con la seguridad de que Tú siempre estás conmigo. Que mañana al despertar, mis dudas se hayan desvanecido y mi corazón esté lleno de confianza en Ti. Que día a día pueda ver cómo Tú me guías hacia una fe más firme, una fe que no se tambalea ante las dificultades, sino que permanece fuerte en Tu amor y Tu fidelidad. Queridos hermanos y amigos, en esta noche reflexionamos sobre un tema crucial. Nuestra fe sin obras está muerta. En nuestra vida diaria es fácil caer en el hábito de quejarnos. Nos quejamos del tráfico, del clima, de nuestros gobernantes y de tantas otras cosas. Es humano buscar alivio en la expresión de nuestro descontento. Sin embargo, ¿qué logramos con estas quejas? ¿Nos acercan a la solución de los problemas que enfrentamos? ¿O simplemente nos mantenemos estancados en un ciclo de negatividad? La palabra de Dios nos recuerda que la fe por sí sola, si no está acompañada de acción, es una fe muerta. Santiago 2.26 nos dice claramente, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Este poderoso mensaje nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera que inspire cambios positivos? No solo en nosotros mismos, sino también en nuestro entorno. Esta noche quiero desafiarte a examinar tu corazón y tu vida. Piensa en las áreas donde has permitido que la queja domine tus conversaciones y tus pensamientos. ¿Eres de los que se quejan constantemente sin buscar soluciones efectivas? La queja, aunque es una forma humana de expresar frustración, a menudo nos atrapa en un estado de inacción. Nos convertimos en espectadores pasivos de nuestra propia vida, en lugar de hacer actores decisivos que trabajan para el cambio. Pero aquí radica nuestra esperanza y nuestro llamado como cristianos. Estamos equipados y llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a ser sal de la tierra, a influir y a mejorar nuestro entorno a través de nuestras acciones. Nuestra fe se manifiesta en cómo respondemos a los desafíos de la vida, en cómo nos levantamos por encima de la crítica y la queja para hacer una diferencia real. Antes de que te retires a descansar esta noche, quiero invitarte a que consideres qué acciones puedes tomar para transformar las áreas de queja en tu vida. Reflexiona sobre cómo puedes contribuir positivamente a tu comunidad, a tu iglesia, a tu familia y a tu nación. Todos anhelamos un mundo mejor, un país mejor, una ciudad o un pueblo mejor. Soñamos con un mejor todo, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo, una mejor situación económica, un mejor esto, un mejor aquello. Y nos quejamos y hasta nos disgustamos. Pero, ¿cuál es tu granito de arena para esto? Santiago nos deja claro que la fe sin obras está muerta. ¿Y sabes algo? Quejarte es lo más sencillo que existe. Solo es sentarte un segundo y encontrar a alguien que te escuche. ¡Y listo! Y seguramente en esta noche estás cansado de todo lo que viviste en este día. Y dirás, Pero, ¿yo qué puedo hacer? ¡Ah! Este pastor no tiene sentido en lo que habla. Nada podemos hacer. Y sí, puede que tengas razón. El mundo, el país o tu ciudad no la podrás transformar. Pero tu pequeño mundo, tu mente, tu actitud y tu espacio, claro que sí. Si quieres, pon tu vida por obras. Tú puedes transformar tu espacio y hacer un impacto con tu vida. Puedes hacer cosas grandes en tu entorno. Empezando por cambiar tu queja por oración, bendición y exaltación al Señor. Recuerda nuevamente que tu fe y en todo lo que dices creer, si no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Y definitivamente no sirve para nada. Las escrituras nos exhortan en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versos del 15 al 17, a averiguar qué es lo esencial en nuestras vidas, a que reflexionemos acerca de nuestra manera de vivir y nos llama a tener cuidado de cómo nos comportamos y nos invita a que vivamos como gente que piensa lo que hace, a tener sabiduría y a no actuar como tontos. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. En este momento, antes de irte a dormir, quisiera invitarte para que no desperdicies más tu vida quejándote. Más bien, si estás aquí, es porque eres una persona de fe. Eres alguien que cree y tiene esperanza en un mundo mejor. Por lo tanto, acciona a esa fe y no te conformes con el lugar que ves, con los hijos o la esposa o el negocio o el trabajo que ves. En tus manos está el poder de restaurarlo todo. Oremos juntos al Señor. Amado Señor, nos acercamos a ti en esta noche. No queremos irnos a descansar sin pedirte perdón por desperdiciar nuestro tiempo en reclamos y en vivir ansiosos y viendo todo lo negativo que nos rodea. Cuando no estamos aportando ni siquiera una palabra positiva para transformarlo. Hoy, entendemos que el cielo no está esperando que seamos perfectos ni que lleguemos al mundo venidero para bendecirnos. Si hacemos las obras justas, recibiremos nuestro galardón aquí en la tierra. Pero es necesario que actuemos en esa fe, que pongamos a caminar lo que creemos. No es solamente confiar, es hacer algo para transformar nuestro pequeño entorno y está en nuestras manos empezar a hacerlo. Gracias, Padre, por enseñarnos que el cambio inicia por cada uno de nosotros. No es la paz del mundo, no es la economía del mundo, no es la familia del mundo. Soy yo, es mi casa, es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi entorno. Es lo mío quien debe ser transformado por el poder de tu palabra, por el poder de la oración, por el poder de tu paz, por el poder de tu sabiduría y de tu compañía. Declaro que en nuestras manos hay la esperanza de un mundo mejor y oro al Señor para que podamos encontrar a millones de otras buenas personas con quienes podemos reunirnos, asociarnos y hacer de nuestros pequeños mundos un tiempo mejor. Donde seamos capaces de ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad. Donde cada uno de nosotros, a donde lleguemos, podamos transmitir luminosidad con tan solo llevar un mensaje de bendición y salvación. Nuestra más grande esperanza está en Jesucristo, nuestro Salvador. Mediante Él encontramos gozo y paz. Él conoce el fin desde el principio y nos promete. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que nuestras palabras han sembrado división y tristeza en lugar de fe y soluciones. Te pedimos perdón por las ocasiones en que hemos permitido que nuestra fe sin obras muera en la rutina y el desánimo. Esta noche te rogamos que renueves en nosotros un espíritu de acción y de positividad, que podamos ver más allá de las circunstancias inmediatas y enfocarnos en tu poder y tu soberanía sobre todas las cosas. Infunde en nosotros, Padre amado, un renovado sentido de propósito. Ayúdanos a entender que cada queja puede ser transformada en una oportunidad para la acción, que cada desafío que enfrentamos sea visto como una plataforma desde la cual podemos demostrar tu amor y tu misericordia. Queremos ser instrumentos de tu voluntad, reflejando tu gloria a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Señor, en esta noche ilumina nuestros caminos con la luz de tu sabiduría divina, que podamos despertar cada día con un renovado compromiso de vivir nuestra fe activa. Enséñanos a ser agentes de cambio, a usar nuestras manos para construir y no para destruir, a usar nuestras palabras para sanar y no para herir. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y que nuestras obras hablen del poder transformador de tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos dejas caminar solos. Estás con nosotros, guiando nuestros pasos y fortaleciendo nuestro espíritu. Confiados en tu presencia constante, nos acostamos esta noche con la seguridad de que tu amor nos envuelve y tu paz nos sostiene. Terminemos este día elevando nuestras manos al cielo, poniéndonos de rodillas y llenos de gratitud al Señor por poner paz en nuestros corazones, por traer esa armonía que guardará nuestros pensamientos y nos hará actuar mañana de una manera diferente, llevando nuestra fe a buenas obras, donde seamos instrumentos útiles en las manos del Señor para aportar a un mundo mejor, donde se refleje su gloria y honor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado en esta noche. Amén y Amén. Querido amigo, en este momento de reflexión, me gustaría adentrarnos en una de las historias más poderosas y conmovedoras del Evangelio de Matero. Esta historia nos habla sobre la fuerza de la fe, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Imagina este escenario. Un hombre angustiado, con el corazón lleno de preocupación, se acerca a Jesús en busca de ayuda para su hijo enfermo. Este padre, desesperado por encontrar una solución a la enfermedad que aflige a su hijo, se abre paso entre la multitud que sigue a Jesús, con la esperanza de que el Maestro pueda brindarle alivio. La historia que encontramos en Mateo, capítulo 17, verso 20, nos transporta a este momento de desesperación y fe. Jesús, al ver la situación del hombre y la angustia que lo consume, le dice a sus discípulos unas palabras que resuenan a través de los signos. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Jesús pronunció estas palabras tras un emotivo encuentro con un hombre que entre la multitud que lo seguía, se acercó a él con humildad, suplicándole compasión por su hijo. El niño sufría terriblemente de ataques epilécticos, lo que lo había llevado a caer repetidamente en el agua y en el fuego. Este padre, en su desesperación, se sentía impotente y sin salida. Al ver que los discípulos no habían podido ayudar a su hijo, por ello, se abrió paso entre la multitud que seguía a Jesús, buscando una oportunidad, anhelando que el maestro pudiera ofrecer una posibilidad de curación para su hijo afligido. Ese hombre había llevado a su hijo enfermo ante los discípulos de Jesús, pero lamentablemente no lograron sanarlo. Entonces, con el corazón lleno de preocupación y urgencia, se abrió paso entre la multitud para llegar hasta Jesús y relatar lo sucedido. Sin embargo, Jesús, al escuchar la situación, sintió una profunda indignación hacia la falta de fe y confianza en Dios por parte de los discípulos. Inmediatamente solicitó que le trajeran al Hijo del Hombre. Cuando el joven fue llevado ante Jesús, éste reprendió al demonio y le ordenó que abandonara el cuerpo del joven, quien fue sanado al instante. Posteriormente, los discípulos, sorprendidos por lo ocurrido, se acercaron a Jesús en privado y le cuestionaron por qué no habían podido expulsar al demonio. Jesús les explicó que fue debido a su escasa fe que no pudieron lograrlo. Les recordó que incluso una fe mínima tan pequeña como una semilla de mostaza serían suficientes para realizar milagros increíbles, como mover montañas de un lugar a otro. Al concluir, Jesús reiteró estas palabras poderosas y alentadoras. Si tan solo creyeran, nada les sería imposible. En esta parábola, Jesús nos revela que la magnitud de nuestra fe no es lo crucial, ni siquiera necesitamos tener grandes cantidades de ella. Nos muestra cómo un simple grano, aparentemente insignificante, encierra el inmenso poder de Dios que se despliega en el cielo y se manifiesta en la vida de aquellos que creen verdaderamente. La clave radica en activar esa fe, en comprender que es un regalo divino que no está limitado por su tamaño o cantidad. Simplemente debemos caminar en ella, sabiendo que su grandeza no se mide por su apariencia. Jesús nos enseña que lo pequeño puede transformarse mucho cuando viene de él. Así como una semilla diminuta puede convertirse en un árbol majestuoso y frondoso, nuestro acto de creer, de esperar sin ver, fortalecido por la fe, la certeza y la convicción de que Dios cumplirá sus promesas. Hoy te invito a caminar en la fe. Si estás enfrentando dificultades, angustias y desesperación, no esperes más. Corre hacia los brazos de Jesús, como hizo el padre del joven endemoniado. Arrodíllate ante el Señor y pídele que fortalezca tu fe y renueve tu espíritu para que puedas creer. Recuerda lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Escucha la palabra de Dios. Activa tu fe al oír a Aquel que pueda hacer todo por ti, quien te levanta, te sana y te da la victoria en cualquier situación. Es momento de abrazar la fe para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. La esperanza florece para aquellos que siembran la semilla de la fe, confiando en la fidelidad y lealtad divinas. Como se menciona en Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús nos asegura que todo es posible para el que cree. Por ello, te invito a entregar el timón de tu vida al Creador, dejando atrás todo lo que nos limita en mente y corazón. Porque no hay límites para Dios, todo es posible para Él. La palabra de Dios nos dice en Marcos 9, 23, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esta enseñanza nos muestra que nuestra fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, tiene un poder transformador cuando confiamos en Dios. Al orar en secreto y creer en lo que pedimos, recibimos lo que hemos solicitado. Jesús nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Nuestra fe, aunque sea tan pequeñita como un grano de mostaza, tiene un impacto positivo en quienes nos rodean. Así como la semilla de mostaza, que siendo tan pequeña se convierte en un árbol grande y frondoso, nuestras acciones y palabras, cuando están arraigadas en la fe, pueden ser de gran bendición para nosotros y para otros. Querido hermano, si en este momento sientes que estás atrapado en una situación de enfermedad, escasez, problemas financieros, dificultades en tu matrimonio, con tus hijos o cualquier otra circunstancia que te robe la paz y te llene de desesperación, te insto a aclamar al Señor con fe. Cree y visualiza que Dios obrará en tu favor, porque Él, quien te ama y te protege, nunca duerme y siempre está a tu lado como una sombra protectora. Dejemos atrás la incredulidad que nos rodea y llenemos nuestros corazones de esperanza, gozo y fe. Esta noche, abre tus labios y pide al Señor que te ayude a aumentar tu fe, porque entonces serás testigo de la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Recuerda que en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede iluminar nuestro camino y abrir puertas que parecían cerradas. Confía en Dios y permite que su amor y su poder transforme tus circunstancias. Oremos. Amado Señor, te ruego en este día que aumentes mi fe, que florezca como la semilla de mostaza, pequeña pero capaz de crecer y dar fruto, brindando sombra y consuelo a otros. Anhelo ser un testimonio viviente de fe para aquellos que enfrentan dificultades, para que puedan encontrar esperanza y mover montañas si es necesario. Enséñame, Señor, a ver siempre esa chispa de luz, por más pequeña que sea, en medio de la oscuridad. Ayúdame a caminar con seguridad y confianza, con mi esperanza puesta en Jesús, comprendiendo que para ti no hay nada imposible. No quiero más sentirme abandonado ni derrotado, ni permitir que el desánimo y el miedo dominen mi vida. Hoy decido aumentar mi fe recordando que tú estás conmigo, fortaleciéndome y guiándome en cada paso. Tú eres mi escudo, mi fortaleza y mi victoria en medio de las dificultades. Declaro en tu nombre que puedo vencer cualquier obstáculo y enfrentar cualquier adversidad. Te bendigo, Jesús, y confío en tu fidelidad. Amén y Amén. Querido hermano, espero que esta noche puedas descansar confiado en el amor y la protección de Dios. Te animo a fortalecer tu fe cada día, recordando su poder y su presencia constante en tu vida. Si este mensaje te ha edificado, te invito a ver el video adjunto que te ayudará a cultivar una fe inquebrantable. No olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Bendiciones y confía en Dios, quien te sostiene con amor y poder. Queridos oyentes, al cerrar el día, nos reunimos en este espacio de oración para pedirle a Dios que nos renueve la fe y la confianza en Él. Los tiempos de espera no son fáciles de sobrellevar. Anhelan soluciones rápidas porque las tribulaciones son abrumadoras. No permitamos que la desesperación nos venza. Fiemos en la providencia divina porque Dios tiene el poder de ponerle fin a nuestras dificultades. Su palabra dice Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Este versículo del Salmo, capítulo 27, verso 14, nos invita a abrazar la paciencia con valentía. Dios está en control y Él es quien le da un término a nuestras adversidades. Que este versículo ilumine nuestra noche y nos guíe hacia un descanso pacífico, confiando en el amor y en el cuidado de Dios. Dios, con cada jornada, nos ofrece nuevas oportunidades para fortalecer la fe. Los tiempos de espera, por lo general, son largos y prolongados y es crucial mantener la confianza en su soberanía. Aunque desearíamos que nuestras preocupaciones y problemas se resolvieran de inmediato, la paciencia y la fe en Dios nos guían a través de estos desafíos. No permitamos que la desesperación nos domine. En cambio, pidamos a Dios que nos cubra su esperanza. Sigamos buscando la misericordia del Señor, así como los sirvientes fijan sus ojos en su amo y la esclava observa a su ama atenta al más mínimo gesto. Dependamos de Dios y no perdamos la expectativa de la solución o el alivio que Él traerá a nuestras vidas. Y aunque no llegue tan rápido como quisiéramos, es ahí donde el mensaje de este Salmo se vuelve especialmente relevante, porque mirar al Señor simboliza una actitud de esperanza y de fe. Al igual que los siervos miran a sus amos esperando orientación, ayuda o incluso misericordia, nosotros elevamos nuestra mirada hacia Dios en busca de su intervención. Esta espera no es pasiva, es una espera activa, llena de fe y de expectativa. Tengamos paciencia, no como señal de resignación, es una espera confiada en un Dios bueno que puede resolver todo en un instante. Su palabra dice que los vientos son sus mensajeros y las llamas de fuego sus sirvientes. Él colocó el mundo sobre sus cimientos y jamás se removerá. Confiemos en el Dios que hace todo eso y más. Esperar en Dios no es una tarea pasiva, es un acto de profunda fe y de completa dependencia. Implica dejar a un lado la necesidad de control y someter su voluntad a la de Él, confiando en que su intervención es siempre para su bien. No están solos ni abandonados, Dios está obrando aunque no lo perciban. Su presencia es constante y su propósito siempre lo beneficia. El Salmo capítulo 23 es un Salmo de consuelo. En el verso 2 dice, En verdes prados me hará descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Dios nos conduce a una dulce calma en los días de espera. Hay descanso y restauración bajo el cuidado de nuestro Pastor Celestial. Cuando nos sentimos débiles o incapaces, recordemos que su palabra dice, Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente para nosotros, incluso en las debilidades más profundas. Su poder se manifiesta en nuestras vidas de maneras sorprendentes cuando a Él nos entregamos. Así que, amados hermanos, no teman ni se inquieten. No es quedarse como cuando están en una fila sin hacer nada hasta que todo se resuelva. Oren, proclamen que su Redentor vive y Él pronto vendrá a su rescate. Cerremos el día con fe y confianza en lo que Dios hará. A pesar de que la espera se dilate. Esperar es aceptar que no tenemos el control de todo y que las respuestas y soluciones toman tiempo. Es un ejercicio de humildad y confianza en la soberanía del Dios viviente. La palabra de Dios dice, Quédense quietos en la presencia del Señor y esperen con paciencia a que Él actúe. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Estos versículos nos invitan a confiar en la majestad de Dios y en su tiempo perfecto. Más allá de nuestras propias habilidades y destrezas, quedarse quietos en la presencia del Señor implica más que simplemente no moverse. Es una exhortación a calmar nuestro corazón y nuestra mente, a cesar nuestras propias luchas y ansiedades. Este versículo, por lo tanto, nos enseña a depender de Dios y a confiar en su justicia y en su tiempo. Nos anima a recordar que, aunque no siempre podamos verlo, Dios está en control y obrará en nuestras vidas de maneras que son para su gloria. Dejemos de preocuparnos constantemente por los problemas. Dejemos de intentar solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas y nuestras propias estrategias. En cambio, se nos invita a centrar nuestra atención y nuestra confianza en Dios, reconociendo su soberanía y su poder. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, en la quietud de este momento, me acerco a ti con un corazón lleno de esperanza y de fe. Ahora sé que abrazar la paciencia no es una señal de resignación, sino un reconocimiento activo de tu soberanía. Creo firmemente en que tú actúas en tu tiempo perfecto y aunque no comprendo el porqué de las demoras, confío en que tú ves el panorama completo y sabes lo que es mejor para mí. Pongo mis preocupaciones y expectativas en tus manos amorosas con la certeza de que tu misericordia y tu amor nunca fallan. En los momentos de duda o ansiedad, recuerdo tu promesa que dice, tu fiel amor nunca se acaba y tus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad, tus misericordias son nuevas cada mañana. Estas palabras me reconfortan y llenan mi corazón de esperanza. Tú eres todo lo que tengo y el único en quien espero. Mi Señor, aunque mi naturaleza a menudo desea respuestas rápidas y soluciones inmediatas, no dudaré de tu poder y confiaré en tu plan perfecto para mi vida. No quiero que mis temores y la ansiedad que a veces se anidan en mi corazón se conviertan en el centro de mi atención, robándome la paz y la fuerza. Con frecuencia me siento casi agotado, pero una vez más me levanto con la certeza de que mi ayuda viene de ti y que vendrás a mi vida con la respuesta que necesito. Hoy decido cambiar la frase, aún nada sucede, por mi Señor viene en camino. Reconozco también que mi carácter está siendo formado en este proceso y al final de todo, mi amor por ti crecerá. Declaro mi fe en ti, Dios Altísimo. Tú nunca fallas y aunque no entienda las razones de la demora, confío en que puedes divisar el panorama completo y sabes lo que me conviene. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, dejen sus cargas, preocupaciones y esfuerzos en los amorosos y capaces brazos de Dios. A lo largo de sus vidas, han experimentado una y otra vez que por mucho que se esfuercen, es poco lo que consiguen, porque su humanidad es limitada, es en la entrega total a Dios donde encuentran verdadero descanso. Todo se hará en el tiempo de Dios. Él es quien controla el vasto universo con su poder y su sabiduría infinitos y por consiguiente, es más que capaz de manejar los detalles de sus vidas. Cuando le permiten tomar el mando, pueden estar seguros que todo saldrá bien, no necesariamente como ustedes lo planificaron o en el tiempo que esperan, pero sí de la mejor manera y en el momento perfecto según su voluntad. Por tanto, les invito a soltar en los brazos de Dios todo lo que los inquietan o los sobrecarga. Él está más que dispuesto a transformarlo todo. Confíen en su amor y en su poder. Él obra para el bien de aquellos que le aman y le confían sus vidas. Sigan adelante con fe y esperanza. Recuerden siempre que en la presencia y el cuidado de Dios está su fuerza. Para finalizar, quiero aprovechar este momento para expresarles mi más profundo agradecimiento por su fiel compañía. Su presencia y apoyo constante son la razón por la que continuamos creando y compartiendo mensajes inspiradores que cambian vidas. Les animo a suscribirse a nuestro canal. No olviden que Dios tiene todo bajo control y que Él nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto y su plan es de paz y de prosperidad. Sigan confiando en Él sabiendo que está trabajando en sus vidas aunque no puedan verlo. Pido a Dios que esta verdad fortalezca sus corazones y renueve su esperanza. Bendiciones. En medio de un mundo agitado la angustia mental a menudo amenaza con ahogar nuestras almas. La soledad de la noche donde los pensamientos más oscuros comienzan a ser más frecuentes es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, es en la profundidad de nuestras tribulaciones donde podemos encontrar la luz más brillante de esperanza y fortaleza. Recordemos la historia de Elías el Tisbita. Un profeta de fuego y pasión conocido por su gran victoria en el Monte Carmelo donde enfrentó a los profetas de Baal. Sin embargo, esta historia de poder y triunfo no es lo que hoy miraremos sino el momento menos conocido que le siguió. Tras la victoria, Elías huyó al desierto abrumado por el miedo y la angustia. Se sentó bajo un enebro y pidió a Dios que le quitara la vida diciendo basta ya Jehová, quítame la vida pues no soy mejor que mis padres. Aquel gran profeta que había llamado fuego del cielo se encontraba en la cúspide de la angustia mental. Sin embargo, no fue el fuerte poder de Dios lo que lo sanó sino el suave susurro de Dios. Una presencia calmante que le recordó que no estaba solo. En nuestro propio desierto, cuando la angustia parece insuperable, recordemos que Dios se manifiesta no solo en los terremotos y fuegos de la vida sino también en los susurros suaves y tranquilos. En el Nuevo Testamento hallamos una invitación poco mencionada que resuena con esperanza. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Este versículo es un bálsamo para el alma inquieta, un recordatorio de que no debemos cargar solos con el peso de nuestras preocupaciones. Elena era una mujer cuya lucha constante contra la angustia mental la llevó a tener un testimonio poderoso. Ella no caminó sobre aguas tormentosas ni enfrentó gigantes con una onda y una piedra. Su batalla era silenciosa, librada en las sombrías trincheras de su mente. Hace años, Elena se encontraba en un avión hacia una misión médica en África. De repente, el avión atravesó una turbulencia severa, sacudiendo no solo la estructura del avión, sino también la fortaleza mental de Elena. Aunque el avión aterrizó a salvo, su mente no pudo encontrar un lugar donde posarse tranquilamente. La ansiedad se arraigó en su corazón y cada día se convertía en una serie de temores que amenazaban con paralizar su vida. En medio de su tormento, Elena encontró consuelo en un versículo que había escuchado de niña. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. En esta escritura, Elena no solo vio a Dios como el Todopoderoso, sino también como el Eterno presente, un refugio constante en medio de su tormenta interna. Elena comenzó un proceso de sanación no a través de milagros instantáneos, sino a través del susurro constante de Dios en su vida. Empezó a servir en su comunidad ayudando a otros que luchaban contra la ansiedad y la depresión. En su servicio encontró propósito y en el propósito una paz que calma toda angustia. Cada sonrisa que regalaba se convertía en un bálsamo para corazones heridos, reflejo de la gracia que ella misma había recibido. Las palabras de aliento que compartía eran semillas que brotaban con la promesa de nuevos comienzos, incluso en tierra árida. En cada brazo que ofrecía había un pedazo de su propia sanación, un fragmento de luz en medio de la oscuridad. La escucha activa se convirtió en su herramienta más poderosa, un puente entre corazones y un refugio para almas cansadas. Su presencia se convirtió en un recordatorio viviente de que nadie debe caminar solo por el valle de la angustia. En la comunión de espíritus quebrantados encontró una belleza inesperada, el arte divino de las vidas entrelazadas en búsqueda de sanidad y en cada paso de su proceso la luz de Dios se reflejaba en su sendero, iluminando el camino no solo para ella, sino para todos los que ella tocaba. Querido hermano, te invito a un momento de oración a abrir tu corazón y dirigir tus pensamientos hacia el cielo. Sea cual sea la carga que pesa sobre tus hombros, Dios está esperando para escuchar tus súplicas y ofrecerte consuelo. Acércate con fe, deposita tus angustias a sus pies y permite que su paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu ser. en este sagrado instante de comunión deja que la voz amorosa del Padre te envuelva y te guíe hacia la serenidad que tanto anhelas. Oremos, amado Padre celestial, sabemos que tú eres el Dios que calmó las tormentas con solo una palabra y que también puedes calmar la tormenta dentro de nosotros. Como dices en tu palabra, Jehová mismo irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Con estas palabras clamamos por tu presencia reconfortante. Ayúdanos a sentirte delante de nosotros, a nuestro lado y detrás de nosotros, asegurando cada paso que damos. reconocemos nuestras limitaciones y la facilidad con la que nos dejamos abrumar por las circunstancias. Pero también reconocemos tu soberanía y tu poder que superan cualquier desafío que podamos enfrentar. Ayúdanos a recordar las innumerables veces que has sido fiel y que tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana. Permítenos encontrar reposo en la promesa de que no nos has dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio. Enséñanos a confiar en ti, no sólo como nuestro Salvador, sino también como nuestro amigo y consejero constante. En este acto de reconocimiento pedimos la gracia de percibir tu presencia en cada momento de nuestra vida, que podamos encontrar tranquilidad en la certeza de que estás obrando en nosotros y a través de nosotros, transformando nuestra angustia en una historia de redención y esperanza. Señor Todopoderoso, en la profundidad de nuestra angustia mental, buscamos tu paz, esa paz que excede todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a centrar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y admirable. Permítenos recordar que tu amor es inquebrantable y que en cada momento de desesperación tú estás tejiendo una historia más grande que cualquier temor o preocupación que podamos tener. Con cada respiro, confunde en nosotros una renovada confianza en tus planes perfectos y un profundo conocimiento de que incluso en medio del caos tú estás obrando para nuestro bien. Enséñanos a descansar en tu soberanía, a encontrar fuerzas en tu inagotable gracia y a tener la valentía de soltar aquello que no podemos controlar. Que aprendamos a elevar nuestras preocupaciones en oración y a esperar con paciencia y fe tu intervención divina. En medio de nuestras tribulaciones que podamos ser testigos de tu poder sanador y consolador. Que nuestra lucha se transforme en testimonio de tu infinita bondad y que nuestra vida sea un canto de alabanza a tu fidelidad. Dios de esperanza, a pesar de nuestras luchas, te damos gracias. Gracias por estar siempre presente, por susurrarnos palabras de consuelo y por mostrarnos tu amor incondicional a través de las personas y situaciones que nos rodean. En los días en que la angustia mental nubla nuestra percepción, nos aferramos a ti, la fuente inagotable de esperanza y fortaleza. Te agradecemos por las bendiciones que a menudo pasamos por alto, por el aire que respiramos, el cielo sobre nosotros y por las pequeñas manifestaciones de tu cuidado que salpican nuestro día a día. Gracias, Señor, por las promesas contenidas en tu palabra que son como faros de luz en medio de la oscuridad. Gracias porque cada palabra que sale de ti es como un ancla para nuestras almas turbadas, un recordatorio constante de que no estamos solos en esta travesía. Te agradecemos por los momentos en que nos tomas en tus brazos cuando la vida se vuelve demasiado abrumadora. En esos momentos de intimidad contigo nos recuerdas que cada prueba tiene un propósito y que estás moldeando nuestro carácter, haciéndonos más fuertes y más cercanos a ti. Dios de esperanza, te damos gracias porque en cada paso de nuestra jornada nos estás enseñando a confiar más en ti. Estamos aprendiendo que la verdadera paz no proviene de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que tú estás en control. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Querido hermano, a menudo navegamos a través de mares tormentosos de inquietud y angustia mental. Sin embargo, la historia de Elena y las poderosas palabras del Señor nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha. Dios está siempre presente susurrando paz a nuestros corazones y guiándonos hacia la tranquilidad. Para aquellos que buscan profundizar en su fe, quiero invitarlos cordialmente a explorar mi biblioteca virtual en Amazon.com. Allí encontrarán una colección de recursos que espero les sirva en los momentos de oscuridad y les brinde consuelo y esperanza en su caminar con Dios. Bendiciones. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!